Varias unidades del Departamento de la Policía de la Ciudad de San Leandro, California y del Departamento de la Policía de la Ciudad de Oakland están llevando a cabo las investigaciones donde un individuo se impactó entre la avenida 101 y Birch. En la ciudad de Oakland, California, les informa Alfonso Ley. En la ciudad de Oakland, California, les informa Alfonso Ley. En la ciudad de Oakland, California, les informa Alfonso Ley. En la ciudad de Oakland, California, les informa Alfonso Ley. En la ciudad de Oakland, California, les informa Alfonso Ley. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.